Por ahí dicen que un coyote anda venteando el ganado Y que va a brincar las trancas donde lo tienen guardado Hay que airecito tan duro que me tumbo hasta el sombrero Y meto donde me esconde a la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La quiero porque la quiero poquito más que a mi vida Y aunque me la escondan bien, yo he de dar con la escondida Yo he de dar con la escondida El pobre vida del pobre, pa'l rico el oro es desgracia Y el amor de la escondida es pa' los hombres desgracia Es pa' los hombres desgracia Vuela, vuela palomita, vuela aunque vayas herida Y aquí se acaban cantando los versos de la escondida Los versos de la escondida 의v之前, la escondida e ver con la escondida Y aquí se acaban cantando los versos de la escondida